Terminó hace unos días en Quito la segunda cumbre mundial de comunicación política. Una de las conclusiones del encuentro es que los políticos no usan internet ni en un 20% de lo que lo usan los ciudadanos comunes y corrientes. Y como lo dijo una de las panelistas, América Latina está en pañales en el uso político de las redes sociales. Dariela Sosa, gerente de Mercadeo Político de Latin Lists y autora de la frase que acabo de mencionar, que los políticos están en pañales en el uso de las redes sociales. Bienvenida. Hola Claudia, ¿cómo estás? Un gusto estar en el programa. Gracias. Bueno, ¿por qué están en pañales los políticos de América Latina en el uso de la web? Bueno, hay dos razones básicas, ¿no? La primera, los políticos no son tan culpables, que es la brecha tecnológica que existe en América Latina. Mientras que en Estados Unidos tenemos un 77% de penetración de internet, o en Europa un 58%, todavía en Latinoamérica tenemos un 32% y bueno, todavía no es tan universal. Sin embargo, el segundo elemento sí tiene mucho que ver con lo que los políticos pueden hacer, y es que las redes sociales, digamos, están hechas no solamente como una tribuna política donde los electores te van a escuchar, sino que herramientas como el Facebook, el Twitter, te permiten interactuar realmente con tus electores y presentar, digamos, un mecanismo de comunicación horizontal. Antes, cuando uno se quería quejar con su gobernador o con su alcalde, tenía que pasar por miles de trámites, no era tan fácil llegar a ellos, tenías que tener, digamos, un micrófono o un periodista en un diario que recogiera tu voz de alguna manera. En cambio, ahorita simplemente le puedes escribir un tuit a un político de algo que te aqueja y sí debería ser más fácil de recibir tu voz. Lo que tú estás diciendo es que pocos lo usan y los que la usan, la usan mal porque la usan como un mecanismo de comunicación unidireccional y no bidireccional o multidireccional, es decir, no se retroalimentan de lo que la gente les escribe. Exactamente. Básicamente, las redes sociales están hechas para interactuar y una de las partes más importantes de la interacción es escuchar qué es lo que están diciendo tus electores para de alguna manera poder ajustarte mejor a sus necesidades, ajustar incluso mejor tu discurso. No es algo, digamos, puede ser un insumo muy valioso para mejorar, pues, el marketing de gestión y el qué hacer político diario y hasta ahora nos hemos quedado mucho en la unidireccionalidad en que... Ahí hay, perdóname, te interrumpo, porque ahí hay un dilema. Así como pasó, por ejemplo, en la última campaña presidencial en Colombia, donde el candidato que era más popular en la red, que tenía de lejos muchos más seguidores, el día de la contienda se vio que todo eso estaba inflado, precisamente por lo que tú hablabas, de la reducida penetración o de que solo cierto sector con más recursos económicos o más joven de la población es el que se comunica a través de la web. Cuando eso pasó en Colombia, lo que se evidencia es que no necesariamente lo que circule por la web es lo que es o es lo que quiere la mayoría. Entonces, si un político busca retroalimentación a través de las redes sociales, al menos en América Latina, ¿cómo puede realmente estar seguro de si ya es tiempo de hacer eso? ¿Sí me explico? Si más bien hay que esperar un poco más a que la gente tenga más acceso a la red para de verdad interactuar con el electorado en la red. Claro, qué bien que tocaste ese punto, porque una de las conclusiones también más importantes a las cuales llegamos en el evento es que, digamos, las redes sociales son muy importantes pero no suficientes para ganar una campaña política. En el caso, pues, de Latinoamérica y en todo el mundo, pero, digamos, especialmente en Latinoamérica, tú debes tratar de esa plática virtual y ese trabajo virtual convertirlo en estructuras reales. Como dicen en Venezuela, el candidato tiene que patear la calle como labor principal. Las redes sociales son muy importantes en términos de la interacción, pero son un complemento para una campaña que debe ser multidimensional. Dariela, se me va acabando el tiempo, pero quiero preguntarte si tú tienes el dato, si de pronto lo dijeron en el Congreso, de si ya hay algún caso en América Latina donde haya quedado en evidencia que el político o el candidato que dio mejor uso a las redes sociales ha tenido alguna ventaja en la votación real. Bueno, fíjate, en las últimas elecciones podemos ver en general si un candidato tiene un buen movimiento en las redes sociales. También hay que ver cuáles son los otros puntos, cuáles son los otros factores que inciden en el comando de campaña. Una de las dificultades que hemos tenido para poder realmente medir el impacto es que es variable por país según brecha tecnológica y según el tipo de audiencia que está inserta en las redes sociales y también porque al final para ganar una elección son muchos los factores que se contemplan. Básicamente los mejores indicadores que se pueden tomar es quizás el número de visitas a la página, el número de seguidores en los tweets, el número de vistas del canal de YouTube del candidato, pero digamos que también en parte con la disminución de esta brecha tecnológica y con la incorporación de mejores prácticas en términos de los políticos pues podremos medir mejor y saber en qué porcentaje cada uno de estos elementos de redes sociales pueden estar ayudando al éxito de una campaña. Se representa a ONU en votos y el otro tema son las regulaciones porque a través de un comercial de televisión no se puede decir lo que a cualquiera se le venga en la cabeza. En cambio, a través de un mensaje de Twitter, de un comentario en Facebook, sí. Y en este momento en México que están ya empezando las campañas políticas para las próximas elecciones presidenciales, se habla mucho de eso, de la necesidad de la regulación de esos mensajes en la red.